¿Cómo va a impactar toda esta situación en la economía del país? Yo le voy a preguntar justamente a nuestros invitados, Carlos Arancen y Jorge González Izquierdo, ambos economistas. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Posiblemente el mejor profesor de la Universidad del Pacífico y un oscuro profesor de la UPS. No, mira, como me maleté así de inicio nomás. Señores, antes de entrar, digamos, a los efectos que podría tener toda esta situación, les quiero preguntar, porque obviamente son economistas, pero también con un ojo, como ha dicho el último... Ciudadanos. Ciudadanos, ¿no? Y ya no hay cuerdas separadas entre política y economía. ¿Cómo ves la situación, Carlos? ¿Qué crees que debería ser? Si es que algo, desde tu punto de vista, es lo correcto, la decisión correcta que se debe a tomar el jueves. Mira, en primer lugar, lo primero que yo le diría al televidente es que, por supuesto, que esta bataola política eleve riesgos del país y genere incertidumbre sobre hacia dónde vamos. Porque podría pasar cualquier cosa, pero hay algo tan importante como eso. Todo el mundo habla de un crecimiento extraordinario del año 2018, pero lo concreto es que si uno mira cifras, a septiembre de ese año el crecimiento es apenas 2.6 y es mucho menor cada cinco años. Estamos en una frase de contracción que va a seguir, no por el ruido político, sino por errores de política económica que introdujo con mucha consistencia la gente de Humala y ha mantenido la gente de PPK, dure o no dure, después de este jueves como presidente. Ok, Jorge. Mira, este año 2017 es un año malito. El crecimiento de la economía va a estar entre 2.6 y 2.7, por ahí va a estar. Todas las perspectivas, las proyecciones para el año 2018-2019 era que de este crecimiento de 2 y pico se saltara alrededor de 4%, antes de que estallara este tema del señor Kuczynski. Con el estallido de la crisis política e institucional, no solo política, institucional también, se va a afectar evidentemente el crecimiento de la economía. Y la pregunta es, ¿cuánto y de qué va a depender? Ahí quiero hacer una explicación. Mira, a ver, es como si en esta mano estuviera la esfera política y en esta otra mano estuviera la esfera económica. Con la crisis política e institucional que estamos viviendo en los últimos días, es como de esta mano saliera una nube muy espesa que se llama incertidumbre. Y esta nube muy espesa que sale de esta mano, de la crisis política e institucional, se está acercando, se está acercando, se está acercando al mundo económico, a la esfera económica. Entonces, en la medida que la nube política, esta nube espesa de incertidumbre, se mantenga, entonces en esa medida le va a disparar tres misiles. A la esfera económica. ¿Y cuáles son los siguientes? Es decir, tres canales por los cuales va a afectar el crecimiento de la economía del 2018 y 2019. Ok. ¿Cuáles son? Primero, la incertidumbre es el veneno para la inversión privada. Y te afecta vía dos factores. Primero, el factor de que cuando el inversionista privado ve una incertidumbre acentuada, toma la actitud de mejor, de vuelta en sí, mejor veo, espero y veo. Entonces, eso hace que la inversión privada, que estaba empezando a levantarse en el Perú, probablemente no cumpla con lo que se esperaba que creciera el año que viene. Se estaba estimando un 30% de crecimiento. Y lo segundo, es que la incertidumbre también te aumenta un poco las tasas de interés, porque el riesgo, la percepción de riesgo aumenta. Ok. Ese es el primer canal por el cual te afecta el crecimiento económico, el empleo, ¿no es cierto?, de la economía. El segundo canal por el cual te afecta el segundo misil que lo va a disparar esto es sobre la inversión pública. También te la disminuye. Y la inversión pública que el gobierno estimaba que iba a crecer 15% o 12% según el BCR, el Banco Central, es probable que también aminore ese crecimiento. Ok. Baja entonces la inversión privada, la inversión pública y ¿cuál es el punto 3? El tercero es que te deteriora las expectativas de los inversionistas y de los consumidores. Un ejemplo de eso, para que la gente lo entiende fácil, es lo que ha estado pasando en los primeros dos días. Ajá. Se lanza esta crisis. Sí, 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 ha bajado. Bajó la bolsa y al mismo tiempo subió el precio del dólar, el tipo de cambio nominal. Sí. Cuando baja la bolsa es porque hay algún sector de inversionistas financieros que se han asustado. Ok. Venden papeles financieros, como les dan soles pero ellos quieren irse, agarran esos soles, compran dólares y se los llevan. Corre. Entonces la bolsa cae, el tipo de cambio sube, esa es una muestra cuando se deterioran las expectativas. Ok, pero lo que tú has planteado es un tema coyuntural. Sí. ¿Verdad? Tú lo planteabas, Carlos, desde un punto de vista más estructural, que es independientemente de la crisis por la cual estamos pasando en estos momentos. ¿Qué se hace para superar la coyuntura actual o no? ¿Te equivoco? Dale, dale. En parte sí, en parte no. Ok. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la fiesta estaba cada vez más apagada en los últimos... Mucho antes de que se desate la crisis política. O sea, las expectativas de recuperación en 2018 eran muy bonitas, pero nadie hablaba de un buen año en 2018. Un buen año es después de tres o cuatro años de caída de la inversión privada, una recuperación como en la época de los buenos tiempos, 17, 20, 30% y no 8. O sea, era una recuperación mediocre, el mejor de los escenarios. Pero lo que me preocupa de esta crisis es que puede salir con cualquier sapo. Un PPK malherido, una pateada del tablero con elección donde puede salir Zumba, el Curarana, cualquier persona con ideas disparatadas y te genere un declive de la economía. La gente tiene miedo porque lo que se ha hecho en esta administración con estos escándalos de corrupción, más allá de los errores económicos, es ensuciar la visión de un tecnócrata que iba a abrir la economía y que iba nuevamente relanzar la economía en la decisión correcta. Esto está ensuciado en este momento. Pero, digamos, ¿se ha ensuciado desde cuándo? ¿A raíz de este... Desde el momento que descubrimos que existe la sombra, que el primer mandatario haya sido beneficiado por una operación que indirectamente estoy involucrado a su propio portafolio. Pero me estás hablando de legitimidad, pero digamos, no es que había... No de legitimidad. No, pero no es que había empezado a hacer esos cambios desde que asumió el mando. No, lo que hizo fue flotar. Esto es una administración asustada. Sí. Lo que pasó en Brasil los ha paralizado. A ver, pero tú crees que, digamos, lo dice algo Tafur en su gobierno, ¿tú crees que la paralización, digamos, este, no, esto asustadizo de Pedro Pablo Cuchiqui era justamente porque obviamente él sabía que todo esto se venía, que tenía este rabito de paja y por eso la inacción? Me temo que eso te lo puede decir Pochita o PPK, pero en concreto yo me refiero a los hechos. En los hechos hay sombras de corrupción que tienen que ser aclaradas, que deberían ser aclarados, a su vez que hay un camino constitucional. Entonces cuando has hablado de sombras de corrupción te has referido a todo el caso Lavallato, no al caso Lavallato en particular respecto al presidente. No, respecto al presidente particularmente porque él es el primer mandatario. Yo subí las personas que cuando fue elegido, pensó que habíamos elegido un tecnócrata con una trayectoria respetable. Hoy día descubro que él dice que, bueno, eventualmente pues recibió unos dividendos vinculados a su propio accionar como funcionario público. Yo no soy fiscal, yo no soy juez, pero como ciudadano sé que los funcionarios públicos hay cosas que no podemos hacer. Bueno, tiene que hacerte la pregunta si tú fueses un congresista o digamos que votarías como ciudadano si todos pudiésemos votar el día jueves. A mí me encantaría acabar con el iceberg. No se trata de que vaquen a PMK, sino que a todos los responsables y a todos los que en este momento están viendo televisión y están pasando peola. Que han visto lo que pasó en los últimos años y son ciegos, sordos y mudos. En la burocracia, la corrupción, señor Bush Walker, es un fenómeno burocrático. A los burócratas le pagamos para que no pase esto. Hay muchísimo más que los presidentes involucran en esto. Me queda claro, me queda claro. Y para eso hubiera sido bueno tener un poder judicial. No lo tenemos y tenemos la incertidumbre, la batalla de esto. Pero mi pregunta es, ¿sería bueno tener el mismo ejecutivo o otro ejecutivo para finalmente luchar contra esas lacras que tú mencionas? Si el presidente no es capaz de taparle la boca a cualquiera que hoy día tiene dudas fundadas... Menos aún va a poder desarmar estas... Va a ser un zombi. Jorge. Mira, para terminar el análisis que estaba haciendo, el impacto de esta crisis política e institucional, la que estamos viviendo ahorita sobre la economía, yo he dicho, depende de esta nube que se llama incertidumbre. En la medida que hagamos esto y eliminemos la nube de incertidumbre, el impacto va a ser muy pequeño. En la medida que esa nube se quede un buen tiempo, el impacto va a ser mayor. ¿Y qué me quiero referir? Me preocupa mucho, por ejemplo, lo que están diciendo algunos congresistas, entre ellos el señor Sheput, que está pidiendo que se adelanten elecciones. Claro, claro. Con eso nos inutilizas... Si nos quieren matar al presidente, aquí morimos todos. Nos inutilizas seis, nueve meses del año 2018. Prácticamente el 2018 se va. ¿Por qué? Porque mientras se convoca a las elecciones, viene la campaña, vienen las votaciones, primera vuelta. Entonces, ahí estás, esta nube que se llama incertidumbre, la estás ampliando casi todo el 2018 y el costo económico, obviamente, se agranda. En cambio, si sube el señor Vizcarra, por ejemplo, y tiene la suficiente sapiencia de entender que ya no se puede hacer un gobierno con los amigos o un gobierno con su círculo íntimo, porque eso va a ser un gobierno muy débil. Pero entonces, estás criticando también lo que ha sido el gobierno, estás definiendo lo que ha sido el gobierno del señor Cuchiqui desde tu punto de vista. Un fracaso. No, te digo, cualquiera sea, si es que el señor Vizcarra sale, yo le recomiendo que haga un gabinete de unidad nacional, porque no va a tener la fortaleza como gobierno para llegar al 2021. Y esa fortaleza política y social se la va a dar él conformando un gobierno de unidad, de concertación. Eso que me has descrito sería, digamos, utilizando la misma metáfora que hablabas tú de la esfera económica y la esfera política, esa definición sería el que mencionaste. Sí, claro. Eso sería lo que disiparía, digamos, esta niebla que es justamente la incertidumbre que ha generado eso. Y te minimiza el impacto sobre la economía nacional. Carlos. Bueno, señor Vizcarra tiene problemas. Hay mucha gente que son como chacales que están esperando que se caigan. Lo primero que tiene que hacer, en mi opinión, al llegar, es dejar bien claramente establecido, si puede, que su accionar en el penoso caso de Chinchero fue decente. Antes de asumir, tiene que convencer, no debe repetir el mismo error del presidente Kuczynski, de no comunicar bien o no poder defender porque no puede defender, porque honestamente mi opinión es que su posición es indefendible y por lo tanto está pasando lo que está pasando. Él tiene que salir a decir un momentito en Chinchero, si no lo puede hacer, que venga la siguiente. Porque los dos están obligados. El elector los eligió. No puede ser porque al señor Chepur se le ocurra que tengan que renunciar, generando un enorme costo económico y social a la gente más pobre de este país. El Perú crece 2.6% en ese momento, no más. Correcto. Y la responsabilidad de la oposición, o sea, de Fuerza Popular, para hablar claro, respecto de lo que pueda pasar, es la misma, ¿verdad? Es la misma. O sea, si hemos estado en la situación a la cual llegamos, no estoy hablando del tema de las acusaciones, sino, digamos, de lo mal que le va al país, hay una corresponsabilidad también. A ver, a ver. El pueblo electorado peruano tan susceptible a ser insultado por mucha gente, esta vez hizo algo muy inteligente. Le dio al Ejecutivo, a PPK o a Fuerza Popular el Ejecutivo para hacer lo que había hecho. A Perú no por el cambio, claro. Y a Fuerza Popular el Ejecutivo. Uno se saca 20 y ambos están casados y no se dan cuenta. Se rompen la casa, los dos van a quedar empobrecidos. El reto del primer vicepresidente va a ser conciliar y liderar. Porque ellos no están acá para que, no importa que se friegue el país y yo más o menos quedo unos meses más. No, están para acá para que haya nuevamente significativa reducción de pobreza. Mucho más crecimiento. Un crecimiento de 3% o 4% es una basura. Este país debería estar creciendo 7, 8, 9 y para eso necesita liderazgos no turbios. Jorge Carlos, déjeme hacer por favor una breve pausa y luego vamos a regresar también. Porque claro, necesitamos estos crecimientos de 7, 8%, pero digamos, más allá de que se pasa esta coyuntura respecto del presidente, pero la vallato va a seguir saliendo y ¿cuál debería ser? Van a salir más cosas todavía, me imagino, como que quizá deberían para justamente desarmar estas burocracias corruptas que hay en muchas instituciones del Estado. Es tan simple, disculpame. Combatir la corrupción y hacer que la inversión reviente para arriba de nuevo requiere lo mismo. ¿Qué? Un estricto orden jurídico. Que todos los que han delinquido, adentro. ¿Cuál es el drama? Que tenemos la Fiscalía y el Poder Judicial que tenemos, que actúa a la velocidad y con la transparencia que todos conocemos. Debe haber algún honrado. Pau, sí, regresamos. Bien, continuamos con Jorge González Izquierdo, Carlos Adelacén. Jorge, corresponde, yo le preguntaba justo, porque el tema va a seguir todavía. ¿Cómo poder recuperar este crecimiento económico? Él dice, por ejemplo, hoy día, mira, una economía en algunos aspectos se parece a un ser humano. Y así como el ser humano tiene un estado de salud normal y cuando está normal puede hacer sus cosas normalmente y está sano, cuando se pone enfermo el ser humano, ahí empiezan los problemas. Una economía también tiene algo similar al sano del ser humano, solo que en la economía no se llama sano, se llama crecimiento potencial. Y en el caso peruano, hoy día, hoy, así como están las cosas, se estima que el crecimiento potencial está alrededor de 4%. Según algunos, 3.7%, según otros 4.1%, yo hablo de alrededor de 4%. Pero como bien dijo acá mi amigo, el 4% no alcanza para solucionar los problemas fundamentales de la sociedad peruana, que son la extrema pobreza, la pobreza, la desigual distribución del ingreso y la riqueza, y sobre todo la falta de igualdad de oportunidades en este país. Entonces este 4% lo tienes que subir a 6, 7%. Correcto. Pero eso es muy difícil hacerlo, porque vas a tener que hacer de todas maneras reformas estructurales muy profundas que los anteriores gobiernos ni este lo han hecho. Ni el que, digamos, se plantea como una posibilidad de gobierno que es fuerza popular. O sea, ninguno, ninguna fuerza política, si es que se le puede llamar así, la verdad, plantea algún tipo de cambio estructural. Nadie lo quiere. Pero fuertísimo, ¿no? En educación, en Estado, en instituciones. En reformas políticas, si estamos viendo que la política justamente no ha estado... De eso solamente hablamos los académicos. Sí. ¿Le explico por qué? Porque para sanear cualquier área de servicio público, desde la magistratura hasta el sector de educación, hay que despedir masivamente. Porque hay, según, por ejemplo, el señor Becerra, que es un experto en educación, que fue... Claro. Que se encargó de las primeras evaluaciones, el 20% de la muestra de profesores sacaba nota negativa en el examen de comprensión de lectura. Sí. El 60% debió estar despedido en esa evaluación. No es eso nada. En respuesta, el régimen de García disparó un gasto público como nadie. Es el campeón mundial de disparada de gasto público. ¿Al cual? Hoy día, si queremos ver por qué crece tanto la corrupción burocrática, tendremos que admitir que cada vez gastamos más en el Estado. Y el Estado, o el gobierno, no viene del aire. Nos saca impuestos, nos endeuda. Cuando se ponen responsables, nos causan inflación y tienen su 5% del PBI. Yo lo llamo licencias monopúblicas, otros lo llaman empresas públicas. Pero solamente viven por licencias monopúblicas. Correcto. Eso nos cuesta un tercio de lo que producimos cada año. El tiempo me gana y yo les quiero robar estos 5 o 4 minutitos que nos quedan haciendo, como ustedes son economistas, entiendo, no expertos en financiamiento o en banca de inversión o qué sigo, pero, digamos, la argumentación del presidente Kuczynski. Yo leía documentación, la Denda 3, por ejemplo, la IRSA Sur, el tema, ¿no?, de cómo se crean estos certificados, ¿no?, de los certificados de pavos, ¿no?, que finalmente con eso se generaba un instrumento financiero que podían ir a colocar en mercados internacionales. O sea, esto iba de la mano. O sea, la decisión del señor Kuczynski como ministro de Economía, como presidente de la PCM, como director y presidente, o sea, generó los instrumentos financieros que luego su propia empresa salió a vender. ¿Estoy hablando de incoherencias o cómo ves tú el tema, Carlos? Me hace acordar un viejo libro de finanzas de un señor Merton que en uno de sus capítulos, creo, en el de banca de inversión, dice, por favor, no le cuentes a mi madre que trabajo en banca de inversión. Bueno, prefiero que siga pensando que Tocopiano es una casa de perdición. Los economistas sabemos perfectamente leer contratos. Algunos contratos pueden ser muy complicados, pero no hay nada que un economista bien educado y un abogado de la mano con un contador no puedan interpretar. Ok, entonces cuando el presidente... O sea, no es sano que un funcionario público esté rentando su casa a un proveedor del Estado en un área donde él decide. Y eso, y eso, y eso, si es que lo está rentando, porque no hay ningún contrato de alquiler. O sea, un documento que diga que yo me fui y te lo dejé a ti, no hay nada. El drama es que necesitamos jueces que nos digan, esto es paja y esto es grano. No tenemos eso. Ese es el gran problema del Perú. Ese es el gran problema del Perú, efectivamente. Ese es el gran problema del Perú. A mí me ataca, a mí me insulta, a mí me denuncia, pero como no tengo una sentencia, siempre voy a poder entrar en el campo de la... Bueno, no hay sentencia, pero al mismo tiempo, digamos, es algo que muchos políticos... Agradeceselo a Velasco. Pero hay muchos políticos que dicen, bueno, pues que me investigue, pues la fiscalía, bueno, yo estoy ya no la investigación, sabiendo que no se llega a nada. Pero todo tiene un lado bueno. Sabemos que es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué? Hay que ordenar institucionalmente ese país, despacito, como dice la canción. Unos cuantos jueces decentes, unos cuantos fiscales decentes, unos cuantos policías, entonces ahí los limpias y comienzas a ordenar la casa. Correcto. Jorge, eso es lo que se llama hacer, pues reformas estructurales profundas, que te toman 5, 10 años, no te toma un año, pero hay que empezar, alguien tiene que empezar a hacerla. Se puede hacer algo más rápido, pero va a doler. No hay nadie que lo ha empezado a hacer. No, por ahí, digamos, no cambiar toda la institución, pero por lo menos generar ciertas islas, ciertas islas, no de... Poco a poco se hacen en el tiempo. Respetando a la gente y dándole a la gente su indemnización económica, cuando corresponde, y judicial, cuando corresponde. Ok, solamente con esta... Judicial sabe lo que significa, ¿no? Judicial. Con esta termina, entonces. Cuando el presidente Kuchis, que planteaba un poquito su defensa el día domingo, decía, bueno, pues, pero seguramente ustedes no extenderán, porque no son economistas y no conocen. Ahora, que tengo dos economistas, más bien, lo que tú me has planteado, Carlos, es que más bien, como economista, se te hace más difícil creerle al presidente Kuchiski. Yo creo que se me hace muy difícil creerle, a pesar de que tuve una muy buena opinión de él cuando recién entró. ¿Igual, Jorge? Sí, algo similar. Correcto, correcto. Señores, les agradezco mucho por estar aquí. No, a ustedes por invitarme. Carlos, Jorge González Izquierdo, nos vemos el día de mañana. Chao, chao, gracias. Chao, chao.